Profesores y personal auxiliar recuperaron las dependencias del Liceo Domingo Santa María que se encontraba tomado por los alumnos. Según comentaron auxiliares del establecimiento educacional, esta operación se realizó el lunes a partir de las 9.30 horas. Primero se conversó con los alumnos en toma, que eran ocho, los que en una primera instancia se opusieron, pero como observaron que era una decisión de profesores y auxiliares, se retiraron sin causar problemas. Luego de esta acción, profesores y auxiliares se reunieron con la dirección del Liceo los que acordaron informar a los padres y apoderados de los alumnos de enseñanza media que las clases se reinician en forma absolutamente normal a partir del martes 13 de septiembre. Durante la mañana del lunes, numerosos padres y apoderados realizaban las consultas del caso los que eran informados de la decisión tomada al respecto. Gracias por ver el video.